Cada vez estamos más cerca del final del arco más largo de la historia de One Piece hasta el momento, y personalmente, se ha convertido en mi favorito de la parte del nuevo mundo, y las teorías y predicciones sobre qué sucederá después no han faltado, algunas me parecen muy buenas, otras no tanto. En este video voy a enlistar 7 predicciones que me parecen muy buenas para lo que sucederá al final de este gran arco, y claro, para este video es necesario hablar sobre eventos recientes, así que habrá spoilers de algunas cosas que solo han salido en el manga, así que estás advertido si solamente ves el anime. Número 7. Brook curará a la gente de Ebisu del mal de la risa. Orochi es un personaje despreciable, y Oda ha logrado perfectamente que todos lo odiemos con pasión, y una de las acciones más perversas que hizo es la de no solo matar de hambre al pueblo de Wano, sino que burlándose de esta situación, les dio a los habitantes de Ebisu las sobras de las frutas Smile, que al comerlas, dan a la gente la maldición de no poder nadar, igual que una fruta del diablo, pero además, los priva de la capacidad de llorar o tener otra expresión que no sea la de la risa. Una idea que leí en un comentario del usuario Benja Carl, y también de Gibran Villa, ya hace mucho tiempo, es que Brook podría ser la clave para eliminar el sufrimiento de esta gente. Si las Smiles contienen almas de animales, entonces Brook, mediante una de sus canciones, podría curar las almas de la gente de Ebisu. La escena en mi mente es que él comenzará a tocar una canción, mientras ellos ríen, y con el pasar de la escena, comenzarán poco a poco a dejar de reír, para dar paso al llanto. Un llanto que por años no han podido llevar a cabo. Si esto se da así, sería una de las escenas más emotivas en toda la historia de One Piece, pues veríamos al fin a Toko poder lamentar, como es debido, la muerte de su padre. Número 6 El CP0 informará a los Tenryubito de la mentira de Vegapunk. ¿A qué me refiero con esto? Verán, sabemos que Vegapunk dijo que su fruta artificial de dragón fue un fallo, y el CP0 contaba con eso, pero ahora apareció Momonosuke causando estragos por todo Onigashima. El CP0 seguramente no dejará pasar esta información y notificará a los Tenryubito de que Vegapunk mintió sobre el éxito del experimento, y creo que esto es muy importante porque los Tenryubito admiran profundamente a los dragones, eso quiere decir que el trato preferencial que tiene Vegapunk podría estar cerca de terminar y ahí será donde se nos introducirá en la historia. Independientemente de lo que suceda con él, creo que el CP0 no se quedará callado después de ver a Momonosuke convertirse exitosamente en un dragón enorme. Número 5 Barbanegra unirá a los Shichibukai a sus tropas En el último interludio entre el segundo y tercer acto de Wano, vimos como los marines planean capturar a los ahora ex-Shichibukai, pero Barbanegra parece no quedarse con los brazos cruzados. Pienso que él acudirá a estos sitios a negociar con los Shichibukai su seguridad, y que de ahí podrían pasar muchas cosas interesantes, pues algunos podrían acceder a la propuesta y eso haría que la tripulación de Barbanegra adquiriera un poder increíble. En particular veo a Weevil, Baggi y posiblemente incluso Mihawk aliándose con el Yonko para vencer a las flotas de marines enemigas. Esto generaría un efecto totalmente opuesto al que el gobierno planeaba obtener, pues Barbanegra adquiriría una ventaja militar enorme. 4. Los Poneglyphs de Urano y la Carta a Momonosuke En Wano no solo yace el Tercer Road Poneglyph, sino que además hay al menos otros dos de los que tenemos conocimiento. Un Poneglyph lo vio Brook en el Castillo de Orochi, y el otro está en Onigashima, el cual fue encontrado por Loh. A mi parecer, así como Shandora protegió el Poneglyph de Poseidón, otras dos civilizaciones fueron encargadas en el pasado de proteger los Poneglyphs de las otras dos armas ancestrales, probablemente la que cuidaba a Plutón falló en su misión, pero la que cuida el Poneglyph de Urano es precisamente Wano, y entonces Robin nos leerá dicho Poneglyph al final del arco. Por otra parte, creo que así como la Carta de Joy Boy a Poseidón yace en la Isla Gyojin, un Poneglyph similar, pero dirigido al líder Kozuki del futuro, se nos será revelado al final de Wano. En esa escena hipotética, Robin le va a leer el contenido en voz alta a Momonosuke, y a través de esta escena, tanto él como nosotros, entenderemos mejor el rol que le corresponde en el mundo, y del cual se enteró previamente leyendo el diario de su padre. Número 3. El sistema del Tres Poderes llegará a su fin. Ya sabemos que la asociación de los Shichibukai fue disuelta, pero a raíz de la inminente derrota del Yonko Kaido, y posiblemente de Big Mom, creo que el balance de los Cuatro Emperadores terminará, y a partir de ese momento ya no habrá Cuatro Emperadores. Barba Negra posiblemente incrementará su influencia a un grado tal que se consolidará como el pirata más peligroso del Nuevo Mundo, muy al estilo de su predecesor, Rox Dicebek. En esa misma línea de pensamiento, algo podría suceder pronto que desestabilice el cuartel general de la Marina, y de esa forma, la Era de los Tres Poderes llegará a su fin, y el vacío resultante generará una lucha por la supremacía, que bien predijo Doflamingo arcos atrás. Número 2. Un evento inesperado evitará la gran fiesta que Luffy planeó para el final de Wano. Estaba repasando el anime, en la escena cuando los Mugiwara pretendían brindar por el regreso de Jinbe, pero decidieron dejarlo para después de terminar la guerra de Onigashima. Todos ellos dejaron su barril de saque en la entrada para retomar la ceremonia en lo que Luffy describió como la fiesta más grande de todos los tiempos, pero a mi parecer, esta promesa tiene un paralelismo similar con la promesa de reunirse en Shabondi en 3 días, que terminó dando pie a un salto temporal de 2 años. Creo que el que Luffy haya dicho esto presagia una interrupción al final del arco de Wano que se arrastrará por muchos arcos más y hasta el final de la historia de One Piece. Y será después de la Gran Guerra Mundial, y tal vez después de llegar a Laugh Tale, que los Mugiwara volverán a este sitio a terminar su ceremonia del brindis y hacer la fiesta más grande jamás vista. Número 1. Sabo mató a Cobra y ahora forma parte de las fuerzas de Imu. Esta es muy específica, y la dejé para el primer lugar justamente por eso, pero tengo mi justificación así que déjame contarte. En un video pasado, el cual te dejaré en la descripción, pues es crucial para entender el punto, propongo que Imu tiene la habilidad de controlar la mente de las personas, dar órdenes que no puedan ser refutadas por absolutamente nadie o casi nadie. De esa forma, creo que la noticia sobre Sabo de los periódicos es que él cometió algún crimen poco característico de él, tal como matar a Nefertari Cobra. Los periódicos entonces dirían que Sabo está retenido en Marijoa y condenado a muerte por la acción, pero esta sería una noticia falsa, pues en realidad, Sabo habría actuado por órdenes de Imu y se habría convertido en uno de sus guerreros personales. Tal vez en el futuro, veremos a Luffy y compañía llegar a la Ciudad Santa para salvarlo, solo para llevarse la sorpresa de que Sabo parecería haber hecho lo que hizo por voluntad propia, y la clave será ver si Luffy es capaz de descifrar el enigma antes de que sea muy tarde. Con esto termino el video, espero que te haya gustado y si fue así, agradeceré tu like, y seguramente tú tienes predicciones muy distintas a las que acabo de exponer, escríbemelas en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Un agradecimiento especial a los miembros del canal por su apoyo, Javi Perestelo, A López, MrDonLuffy, MugiwaraOcelo, Ramón Parra, Steven De La Torre, Eduardo Eizak, Buzo, Flamita Castle, Yan David Cabañas, David Ginas, Daria25, Rodrigo Robles, Sergio Meje, GFTJFP, Turquínuget, Gibran Villa, Jonathan Figueroa, Kokoma, Soy Dani Barrios, Luis Mira, Profesor Saman, Alejandro González, Nomás, Víctor Basso, Miguel Pérez, Miguel Cudan, Lecu, Regu B2, Tomás Troncos, Mr. Hugo Pagolo Guillén, Juan C, Patricio Rosas, El Tío José Senyu, Jerónimo Angiolillo, Drew Trick, Tiago Suárez, Dog Boy West, Omar Puente, Daikobuchi, Osela Aguirre, Chico Trueno, Federico Juárez, Nato Rin, Yosef, Ali, Peral Jiménez. Si quieres ser miembro del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a mis videos, te invito a hacer clic en el botón de unirse o en el enlace de la descripción de este video para más información. Gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el próximo video.